lo que por el contrario pinta mal y de hecho empezamos mal es la final de la supercopa de hoy en la que bueno pues ya tenemos una baja confirmada como es la de marco asensio ayer a lo largo del día me caía la notificación no quise amargaros el sábado honestamente podría haber sacado una noticia de última hora pero sinceramente dije bueno para qué porque de todas formas digo se van a enterar y como tampoco son buenas noticias ya me supo a mí bastante agrio tener que encajar esa noticia porque al final marco asensio quieras que no aunque pueda estar en la situación que está intentando hacerse con el puesto y tal y cual yo amar cual le tengo le tengo a precio y sé que es un chaval que por lo menos lo intenta que está intentando mejorar y tal y cual y me sabe mal me sabe mal porque es un traspié al final seguramente rodrigo ocupará su puesto que también de verdad me encanta rodrigo y que ojalá le vaya bien porque yo lo que quiero es que le vaya bien al real madrid y no le deseo nada malo a ninguno y me da pena me da pena por marco asensio porque al final era una era un era una final de hecho en la que él podría dejarse ver en la que él podía ser importante digamos que era otra oportunidad no para equilibrar ese ese extremo derecho que parece como que está ahí parece como si fuéramos con un 747 en el que sólo le funcionan los dos motores de la izquierda y estamos esperando a que se le enciendan los de la derecha no y bueno está ahí marco asensio en ello que parece que ya estaba ahí arrancando un poco y ahora este traspié lógicamente pues le deja un poco fuera de juego no así que bueno pues es la primera mala noticia de la final que se junta a la gran duda de alaba que yo estoy viendo por ciertas informaciones encontradas no sabemos muy bien si finalmente podrá estar o no junto con la de dani carvajal que sabes que dio positivo por comida así que volveremos a ver qué ocurre